Yo soy el calor, fuente de la vida que damos Tú eres el sol, fúndete en mis ríos de aguas claras, purifican tu dolor Ama, 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 amazónica mujer, amazónica mujer Ama, 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 amazónica mujer, amazónica mujer, amazónica mujer Eres tú la más bella, flor, tu río me llena de amor, tu verde naturaleza de aire me llena el pulmón Me padeces con tu cuerpo, tu belleza, tu esplendor, tus caricias me alivéntame, queman la luz del sol Tú eres el sonido que retumba como eco en todas las selvas, en todas las selvas Tú eres el motivo que retumba mis latidos en todas las selvas, en todas las selvas Ama, 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 amazónica mujer, amazónica mujer, amazónica mujer Ama, 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 amazónica mujer, amazónica mujer One love, one blood, one love, one planet